hola cómo están yo soy natalia y vamos a hacer hoy día este bello guante está tejido a crochet es súper fácil de hacer mira qué bonito queda es súper rápido tienes que hacer obviamente la segunda pieza igual tiene este modelo que es que vamos a hacer en este vídeo y si no lo quieres con él con el resorte simplemente los cierras esto les puso un botoncito para darle algún otro otra terminación son súper sencillos de hacer bien bien rápidos vamos a usar este hilo y aquí te voy a mostrar acá de revés derecho vamos a usar el sweet love el spring el que yo utilicé para este modelo estas son las especificaciones del material para que lo puedas ver si es que no tienes acceso a este material puedas encontrar uno similar nosotros para este guante vamos a ocupar un crochet de 5 milímetros y otro de 4 te voy a dejar lista del resto materiales por acá así que espero que te guste y empecemos y 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 Gracias por ver el video. 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 Así me queda a mi. Anda midiéndotelo tu si es que ocupas otro material. También es importante que hagas las medidas. Pero así debería quedarte esta pieza. Y el dedito es súper simple. Cuando llegues al inicio nuevamente donde tienes el marcador vas a hacer un punto bajo que va a ser donde está tu marcador. Un punto bajo. Y acá vas a hacer cuatro puntos cadena. Tres, cuatro y cuentas de base cuatro puntos. Uno, dos, tres, cuatro. Y en el quinto cierras con un punto bajo también. Y vamos a continuar haciendo punto bajo hasta llegar nuevamente al marcador. También es importante que midas tu dedo. Obviamente no todas las manos son iguales. Por lo tanto es importante que tú hagas la medida de tu dedo. Así debería quedarte. Si te queda más pequeño o muy apretado. Entonces simplemente haces más cadenas en esta zona. Ya, y te saltarían las mismas cadenas, te saltas acá. Por el contrario, si tu dedo es más pequeño, te saltas tres puntos cadenas y tres puntos de base o lo que tú necesites. Pero la forma de hacerlo va a ser siempre la misma. ¿Bien? Así que vamos a continuar haciendo punto bajo hasta llegar acá. Al inicio nuevamente y vamos a continuar. Ya llegando al inicio, que es donde está nuestro marcador, vamos a quitar nuestra marquita y vamos a continuar haciendo puntos bajos. Y cuando lleguemos a las cadenitas, vas a procurar tomar la cadena de atrás. De esta forma. Aquí vas a hacer un punto bajo en cada punto de la vuelta anterior, tomando la cadena por atrás. Dos. La primera es más difícil de identificarla, después las demás la puedes ver fácilmente. Tres. Y la última está en la cuarta. El derecho tiene que quedar hacia abajo de la cadena y si lo tomas por detrás, en este cerrito que se ve, ahí. Si te cuesta un poquito, con paciencia. Listo. Llegamos entonces y... Que no se te olvide este primer punto, sin saltarlo. Seguimos haciendo punto bajo. Vamos a continuar así. ¿Para qué tomamos la cadena? Para que al hacer el dedito, no quede esta zona tan abierta, ni el punto tan holgado. Porque al tener una hebra, para hacer el punto, va a quedar muy abierto y se va a notar mucho la diferencia del punto. La idea es tomarlo así para que tengas doble hebra acá y doble hebra acá para hacer un punto entero. ¿Ya? Vas a seguir haciendo punto bajo, así tal cual, durante cinco vueltas, contando esta primera. O sea, vamos a hacer cuatro vueltas más en recto, sin disminuir ni aumentar nada. Solo punto bajo por cinco vueltas en total y continuamos. Bien. Terminando las cinco vueltas, tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco filas. Vamos a hacer disminución, dos disminuciones en los cuatro puntos que tenemos a la altura del dedo. ¿Ya? Así es que vamos a marcar siempre nuestro primer punto. Y vas a hacer uno, dos, tres. Y aquí comenzamos con las disminuciones. Vamos a hacer nuestra primera disminución. Recuerda que hay que tomar solo la hebra delantera. Y tomas la hebra y pasas por las dos hebritas delantera y completas tu punto. Nuevamente, los siguientes dos puntos. Tomas la hebra delantera, hebra delantera, pasas la hebra y haces tu punto. Ahí hicimos dos disminuciones. Vas a continuar haciendo punto bajo. Hasta el final. Esta disminución que hicimos acá nos va a dar esta vueltita. Solo necesitamos hacer esta disminución. Ya para que no nos vaya a quedar tan apretado. Seguimos haciendo punto bajo entonces hasta el marcador. Llegando nuevamente al inicio de nuestra vuelta. Así nos va a quedar. Vamos a hacer tres vueltas más en punto bajo. Sin seguir disminuyendo. ¿Ya? Vamos a continuar. Marca tu primer punto para saber cuál va a ser el inicio. Y vamos a continuar así durante tres vueltas más. Deberíamos tener acá en esta vuelta en total 21 puntos. Bien. Así nos va a quedar. Cuatro vueltas más. Y tú igual te lo vas probando para ir viendo cómo te quedó esta vueltita. A mí me quedó bien. Si crees que te queda muy amplia. Puedes añadirle alguna otra disminución en las siguientes vueltas. Por eso siempre es importante que te lo puedas ir probando. Pero así creo que está perfecto. Vamos a continuar con las vueltas rectas. Y haríamos la última parte y las terminaciones finales para comenzar con el dedito. Cuando ya llegamos, así nos va a ir quedando. Esta es la zona de la mano. Y acá prácticamente la muñeca. Vas a levantar seis puntos cadena. Vamos a seguir con este crochet de cuatro milímetros. Levantas una cadenita de altura. Y vamos a comenzar a hacer puntos bajos. Dos. Cinco, seis. En el punto siguiente por la hebra delantera. Vas a hacer un punto raso. Para ir uniendo este tejido. Lo vamos a ir uniendo acá a nuestro guante. Giramos. Haces un punto cadena. Y en el punto que sigue. Punto disponible. Vas a hacer tus puntos bajos. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y seis. Recuerda que si hicimos seis puntos cadena en esta zona, deberíamos tener siempre seis puntos bajos. Giras. Punto cadena nuevamente. Solo por la hebra de atrás. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y seis. Y en el punto que sigue, que sería este, por la hebra delantera. Haces un punto raso. Así nos va a ir quedando esta pretina. La idea de esto es, para mí, poder doblarla. Que quede de esta forma. Si tú quieres la dejas derechita. No hay problema. Ahí vamos a ver cómo queda. Nuevamente, levantas un punto cadena. Te recomiendo que cuentes los puntos para no confundirte. Tres. Cuatro. Cinco. Y seis. Punto cadena. Giras. Y en el mismo punto disponible. Comenzamos. Tres. Tres. Cuatro. Cinco. Y seis. Y en el siguiente punto, siempre en el guante va a ser la hebra delantera. Si es que tú pretendes doblar. Esto. Así. ¿Para qué? Para que no quede tan abultado esta zona. Va a quedar dobladito casi por sí solo. ¿Ves? Si lo quieres hacer de hecho que te quede como un puño. Pues entonces tomas acá. Las dos hebritas. Y haces el punto deslizado. Ya. Así que vamos a continuar haciendo esto. Por todo el rededor. Así se va formando un punto elástico. Y cuando lleguemos acá. Vamos a cerrar. Y hacemos. La última. El último punto que lo vamos a cerrar acá. Pegadito pegadito al inicio. Así nos quedaría. Vamos a dejar una hebrita más o menos larga. Vamos a hacer acá un nudito. Y tenemos la opción de coserlo. Que es lo que voy a hacer yo. Y si tú quieres. Le puedes poner un botoncito. Una amarrita diferente. Como tú quieras. En el fondo. Cerrarlo. Ya. Lo vamos a dejar ahí. Yo lo voy a unir. Con puntaditas simples. Simplemente. Tomando punto por punto. Un punto adelante. Uno de este otro lado. Otro punto de acá. De acá. Y lo voy a cerrar. Así nos va a quedar. Vamos a hacer ahora. El dedito. Que es lo más fácil. Vamos a tomar. El mismo crochet pequeño. Para no abrir tanto estos puntos. Al hacer el dedo. Ya. Así que vamos a tomar el primer punto. Tenemos que localizar los puntos. Tenemos acá. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Vamos a tomar el primero. Pasamos la hebra. La fijamos. Tiramos un poquito. Para ajustar bien. Y comenzamos en este mismo punto. Vamos a hacer. Nuestro primer punto bajo. Si tú quieres. Para que no te vayas a perder. Ni a confundir. Lo marcas. Vamos a tomar. Acuérdate que. En esta parte de los dedos. Dejamos. Dos hebras. Por lo tanto. Al hacer el punto. Fíjate de tomar. Las dos hebras. Vamos a tomar. Hacer. Nuestro segundo punto. Acá tenemos el tercero. Y este. Es el cuarto. Tenemos los cuatro puntos. Que dejamos para el dedito. Ahora vamos a hacer. Un punto acá. En el borde. Y acá. Tenemos que dejar. Cuatro puntos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Una vez que ya lo identificaste. Haces. Cuatro puntos. Dos. El tercero. Y el cuarto. Ya. Y acá. En el centro. Vamos a hacer. Otro punto. Y acá. Unimos. Al primero. Comenzando inmediatamente. La siguiente fila. Con. Un punto bajo. En resumen. Tenemos que hacer. Cuatro puntos. De arriba. Cuatro puntos. De abajo. Y un punto por cada lado. Así nos va a quedar. Hicimos el primer punto. Si ahora quieres. Puedes cambiar tu crochet. Y continuar. Tenemos el primero. Cero. Dos. Tres. Cuatro. Seis. Y acá. Vas a hacer. Una disminución. Van a hacer. Los seis primeros puntos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Y acá. Arriba. Por la parte de arriba. Del guantecito. Vas a hacer. Una disminución. Así. Y continúas. Y de aquí en adelante. Esta disminución. Es para que. Nuestro. Dedo. No quede. Tan recto. Sino que podamos. Después darle la formita. Hacia arriba. Ya. Después de esto. Para hacer el dedo. Solamente tienes que. Tomar el largo. Tienes que. Yo voy a hacer en total. De aquí en adelante. Ocho vueltas. Nos quedarían acá. Nueve puntos. Durante. Ocho vueltas. En total. Ya. Así que. Continúas así. Durante ocho vueltas. Y te muestro. Cómo cerrar. El dedito. Así ya tenemos. El dedito. Con las vueltas. En recto. Vamos a cerrar. La idea es que. Te queda un poquito. Con poquito de espacio. Para. No justo. No así. Sino que. Con un poquito más de espacio. Más holgadito. Para que cerremos. Y no. Te quede muy apretado el dedo. Pero así nos va quedando. Mira qué bonito. A mí me encantaron. Con esta lana. Con este material. Que viene. Como les mostraba al principio. Porque te da como otro. Te da como otra forma. Mucho más bonita. Así que vamos a cerrar ahora. En el siguiente punto. Haz un punto raso. Un nudito. Y pasas. Ajustas bien. Vas a enhebrar tu. Aguja. Con la lana. Con el material que lo hayas hecho tú. Y. Tomando siempre. La hebra delantera. La primera. Y la que viene. La pasas. Luego. Así. Por todas. Las hebritas. Que nos vayan quedando. Vamos a cerrar. Todo. Junto. Cuando tengas todo. Simplemente. Simplemente. Jalas. Bien. Ajustadito. Vamos a perder. Entre. Esta parte. El hilo. Para allá. Después. Por acá. Y vamos a cortar. Ya tenemos. El dedito listo. Así nos quedaría. Para eso te decía. Que era la disminución de acá. Para que el guante. No te quede así como. Se ve muy raro esto. Pero. Para que no quede así. Muy parado. Tú lo puedes. Acomodar hacia arriba. Y. Va a tomar. Por supuesto. La forma de tu. Dedo. Entonces. Así te va a quedar. Si ves que hay. Hebras que. O puntos que están muy abiertos. Como este. Aprovecha la misma brita. Y puedes irle dando. Unas puntaditas. Por dentro. Para ir cerrando. Pero así nos queda. Así que. Voy a esconder. Las colitas de hilo. Voy a cerrar acá. Y. Te muestro. El resultado final. Y. Así nos quedaría. El resultado. Mira que bello queda. Queda muy muy bonito. Obviamente. Tienes que hacer tú. El segundo guante. Para la otra mano. Se hace exactamente. Igual. No te preocupes. Por el dedo. De la derecha. De la izquierda. Porque este dedito. Para el lado. Que lo pongas. Simplemente. Va a ser tu. Guante izquierdo. O el derecho. Así queda. ¿Ves? Así que haces. Otro exactamente. Igual. Te recomiendo. Que. Hagas. El guante. Al tiro. Haces uno. Y haz. El otro. Al tiro. Porque yo le mostraba. Esto. Por Instagram. Esto lo hice. Exactamente. Igual. Esto. Lo hice. Para poder. Hacer el modelo. Y mostrárselo a ustedes. Y este. Está un poquito. Mejorado. Pero. Eh. Yo lo hice. En tiempos diferentes. Y si se fijan. Uno me quedó. Más grande que el otro. Están hechos. Exactamente igual. Pero. La tensión. De un momento a otro. Fue diferente. Y por supuesto. Me quedaron. Este me quedó. Mucho más apretado. Por lo tanto. Quedó más pequeño. Así que. Les recomiendo. Que lo hagan. En el mismo momento. Los dos. Los dos. Eso sería. Por el día de hoy. Espero que le haya gustado. Si le gustó. Déjame tu comentario. Comparte este video. En tus redes sociales. Suscríbete a mi canal. Y recuerda. Activar la campanita. Para que te llegue la notificación. Ves que subo un video. Y recuerda. Que puedes etiquetarme en Instagram. En todos tus trabajos. Te voy a dejar el link. En la cajita de descripción. Para que me sigas. Y nos vemos. En el siguiente video. Que esté muy bien. Un besito. Hasta luego. Hasta luego.